¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, hasta el último encuentro! Aproximadamente son 2.600 los corredores que han pasado por la línea de meta. Han apostado a ellos los 2.600, lo que quiere decir que todavía quedan más de 3.000 de pasar por meta. www.MarkveisDocirCity.com ¡No, no, no! Gracias por ver el video.